La plastinación es una técnica mediante la cual se reemplaza el agua de los tejidos por un polímero que va a poderse endurecer y que en consecuencia va a dar como resultado una pieza anatómica o un órgano que va a tener una morfología permanente y estable. Disponer de piezas plastinadas en un departamento de anatomía o en otros departamentos similares como departamentos de zoología, en museos donde se exponga material biológico, en otras disciplinas como en arqueología, va a ser ventajoso en diferentes temas, principalmente porque las piezas plastinadas van más allá de lo que tradicionalmente ha sido los órganos y piezas de las salas de disección, donde los tejidos tienen que estar mantenidos en una solución fijadora, normalmente formol o también algún alcohol como etanol, que son líquidos con un cierto grado de toxicidad y que son incómodos de manejar. No se pueden llevar esas piezas más allá de los laboratorios o salas de disección. Mediante la plastinación podemos llevar las piezas no solo a las salas sino también al aula, podemos también exponerlas en museos, podemos disponer de ellas en cualquier momento y condición. Podemos comparar una pieza tradicional como este órgano, es un corazón de cerdo que ha sido fijado por dilatación mediante una solución con formol que después lo hemos enjuagado y que como vemos puede ser utilizado en ciertas condiciones, pero es un órgano húmedo que también va a desprender unos vapores de formalina con un cierto grado de toxicidad y que siempre va a ser bastante más incómodo de manejar. Este corazón que preparamos para plastinar da como resultado esta pieza, un corazón de cerdo ya plastinado, en el cual hemos podido hacer disección a las cavidades del corazón, a los atrios, al ventrículo, a la aorta, está cómodo de manejar, no es tóxico, la morfología es igual a la que tenía el órgano después de haber sido fijado y que además es una pieza permanente, si está mantenida en condiciones normales y con un trato que sea sensato, la pieza es para siempre. Otra de las grandes ventajas de tener un laboratorio de plastinación es poder plastinar no sólo órganos, sino también otro tipo de piezas más complejas. Se pueden plastinar también disecciones, partes corporales, como esta disección de una ternera, también se pueden plastinar cortes corporales de grosor importante, como este corte coronal de un cadáver humano. Se pueden plastinar también cortes mucho más finos, como estos cortes de encéfalo, donde se está exponiendo perfectamente la sustancia gris y la sustancia branca en un encéfalo humano o también en una especie de veterinaria, como es la oveja. Se pueden plastinar también encéfalos, en morfología no de cortes, sino en un corte sagital, por ejemplo esta colección de encéfalos que tenemos en esta vitrina. Y también no sólo especies domésticas o material de la especie humana, sino se puede plastinar otro tipo de animales o material orgánico, como tenemos por ejemplo aquí un ejemplar de una rata, también de un cangrejo, se pueden plastinar peces, igualmente se pueden plastinar reptiles. Según la técnica de plastinación, se pueden obtener piezas de mayor o menor dureza. Esta pieza que hemos mostrado antes, al igual que este corazón de la especie humana, en el cual también se ha hecho una disección, es una pieza con una forma estable, es una pieza con una cierta rigidez, pero también se pueden obtener piezas flexibles, como estos pulmones de la especie humana que tienen gran flexibilidad. Al hablar de plastinación, debemos pensar que existen diferentes técnicas, no es una técnica única. Según el tipo de polímero, se utilizará una técnica u otra, el tipo de polímero condiciona la técnica de plastinación. Sin embargo, desde un punto de vista sencillo, las técnicas de plastinación se clasifican en aquellas que nos preparan los órganos en tres dimensiones, como el corazón, que acabamos de mostrar, donde se aprecia perfectamente la profundidad de los ventrículos, o lo que denominamos la plastinación de cortes, de cortes finos, que lo que busca es la transparencia. Estas técnicas de cortes finos son, dentro del punto de vista de lo que es la parte técnica, más complejas que las técnicas básicas de plastinación, donde lo que buscamos es mostrar piezas en tres dimensiones y donde el polímero fundamental que se utiliza es la silicona. En la plastinación de cortes finos se pueden utilizar otros polímeros, como por ejemplo el poliéster, que es muy adecuado para los cortes de sistema nervioso central, y otro polímero es la resina epoxi, que es muy buena también para cortes transparentes corporales, de cualquier tejido. Como se aprecia aquí en el negatoscopio, donde tenemos cortes de una cabeza y cuello, a nivel del cuello, perdón, de un perro, en un corte de epoxi, se aprecia perfectamente que el corte es muy fino y por transparencia se adivinan aquí en el negatoscopio muchas estructuras que en un corte más grueso no podrían analizarse. Y lo mismo en este corte sagital de la cabeza de gato. También podemos ver que se incluyen diferentes tejidos, desde epidermis, la piel, el sistema nervioso central, la columna vertebral, músculos como la lengua, etc. Este es otro tipo de técnica, esto es la técnica de poliéster, que no solo se aplica al sistema nervioso central, que es su principal objetivo, sino que también se puede utilizar en cortes corporales. La plastinación, debemos pensar que son técnicas sencillas, sobre todo si empezamos con las técnicas de silicona. La técnica de silicona es aquella que está especialmente indicada para los que quieren aprender plastinación. Es una técnica que no es rápida, que no va a ser estresante, nos deja tiempo para hacer todo el trabajo y es una técnica que está muy estandarizada, de tal forma que tenemos mayor garantía de éxito. Tenemos que tener en cuenta que para empezar, además de empezar por la técnica de silicona, es interesante pensar que el equipamiento que debemos disponer sea el adecuado al tamaño de las piezas que queremos plastinar y debemos pensar también que debemos empezar por órganos que sean sencillos, por piezas que sean sencillas y lo más adecuado es empezar órganos como puede ser un corazón, como puede ser un riñón. Dentro de los órganos que se suelen plastinar por silicona, el sistema nervioso central es los órganos, el tejido de mayor complicación.